Si quieres lucir una piel totalmente hermosa, debes saber que el cuidado que le das en las noches tiene mucho que ver. Si quieres que tu piel esté sana, que presente realmente un cambio, hidratada, que se vea sin líneas de expresión, sin arrugas, pues te recomiendo que sigas esta rutina que llevaremos a cabo, una rutina, un paso a paso, que deberás hacer todos los días. Lo primero que vamos a hacer, saben que la piel está cansada, que la piel siempre está estresada por el diario, pues no, el ambiente, el maquillaje, así que lo primero que vamos a hacer es devolverle un poco de hidratación, devolverle un poco también de pureza con nuestra espuma limpiadora rosada. Agregamos dos, dos bromizaciones, y esto debe ser suficiente para poder limpiar todo el rostro. Esto ustedes lo pueden realizar en casa sin ningún problema, esta rutina es bastante fácil, muy buena para todo tipo de piel. Limpiamos Muy atentas a el paso a paso, ya que es bastante corto para que ustedes puedan memorizarlo. Guarden el video, comenten abajo si desean uno de los temas a tocar en el mes de mayo. Y no olviden que esto puede ser llevado acá en casa sin ningún problema. Una vez que hemos limpiado por completo el rostro, vamos a retirar todos los residuos que hayan quedado de espuma. Yo por lo general utilizo estas brochitas, o estas serían scots, porque no tienen que esterilizarlas, no tengo que guardarlas después de su uso, son desechables, y eso también ahora tiene mucho que ver, ya que si queremos tener normas de bioseguridad, así sea que estemos tratando nuestra carita en casa, debemos utilizar cosas pues que nos ayuden a eliminar cualquier bacteria. Y bueno, estas esponjitas yo las utilizo en el rostro y luego las puedo desechar. Las encuentran en cualquier centro comercial. Una vez que eliminamos por completo impurezas, maquillaje, lo que vamos a hacer ahora es retirar células muertas de la superficie de la piel, con nuestro peeling enzimático ablandador de papaina. Con nuestro peeling enzimático vamos a aplicar en todo el rostro para eliminar impurezas. Esto, pero si usted ya limpió, entonces ¿por qué yo en casa tendría que aplicármelo? Esto ustedes lo pueden hacer en específicamente este ablandador o este peeling enzimático una vez a la semana para retirar impurezas, sobre todo si son las personas que se maquillan todos los días, que por trabajo tienen que estar con base, con polvo o el mismo protector solar. Entonces una vez a la semana yo puedo eliminar impurezas con el peeling enzimático. Lo dejo actuar durante 10 minutos y luego con el peeling ultrasonico. Es como para todo tipo de piel. Sí, lo puedes realizar en todo tipo de piel sin ningún problema. Ya limpiamos. Ya limpiamos la piel. Ahora lo que hicimos fue aplicar una enzima de papaina para lograr ablandar los poros, que se elimine también las impurezas que se incrustan en los óseos foliculares. Podemos dar masajitos. Ya que vamos a estar en casa y tenemos toda la comodidad del mundo, ustedes pueden hacerlo súper gentil, suavecito o 10 minutitos dando masajes bastante generosos en todo el rostro para que así esto elimine células muertas. Ahora, recuerden que al ser bastante gentil, al ser encima de papaina, que viene del extracto de papaya, no lastima, no va a arder, no va a sentir escozor para nada. Es muy, muy gentil. Hola de Colombia. Te pregunto si están enviando pedidos. Te comento que ahora mismo a nivel internacional, por el momento no lo estamos haciendo, pero muy pronto quizás tengamos ese servicio, así que estén atentas. Si tienes a alguien aquí en Ecuador que pueda hacer el pedido por ti, que pueda comprar y llevártelo, pues sería increíble. Pero por ahora no estamos haciendo envíos internacionales. Miren que son pasos súper fáciles. Lo primero que hicimos fue limpiar con nuestra espuma rosada. Limpiamos con nuestra espuma rosada. Y luego lo que hicimos fue aplicar un peeling enzimático para eliminar todas las impurezas que la piel ha absorbido durante toda la semana por maquillaje, etc. Los precios, Jurgi, si no me equivoco, no vi tu nombre bien, pero si lo deseas, los precios puedes escribirnos en nuestro perfil. Manda directamente al WhatsApp de la empresa para que puedas consultar precios, los diferentes productos que tú desees. Lo puedes hacer por ese medio. Si no, puedes también contactarte con nuestras asesoras, Dermalia Magali Velásquez y Dermalia Martita López. Ellas también pueden ayudarte con los valores sin ningún problema, te hacen la proforma y tú puedes ya tener claro qué es lo que necesitas. Luego de esto, digamos que pasaron los 10 minutos, yo voy a tomar una de las toallitas que usé al principio para limpiar mi rostro. Recuerden que este es un cuidado que pueden hacerlo desde casa para su piel. Voy a coger una de las toallitas, las pongo en mi dedo de esta forma y hago esto en toda mi piel. Miriam, por supuesto, va a quedar guardado. ¿Para qué? Para contribuir a la última exfoliación facial que realizaré para después aportarle nutrientes a la piel. Hola Carolina, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Esta rutina de cuidado diario, tú la puedes realizar todos los días, tal cual, cuidado diario. Como también, si vas a utilizar el peeling, miren, no sé si realmente lo lograrán ver, pero acá hay una mancha amarilla que es justamente el maquillaje que se incrusta o que tapona los poros. Por eso es necesario que yo una vez a la semana utilice mi peeling enzimático, sobre todo si me maquillo todos los días, me pongo protector todos los días, para lograr eliminar impurezas de los poros y que estos no se llenen de materia y empiecen a aparecer los molestos comedones. Una vez que hice ya un tipo de brosacho como este, fricción en la piel, ahora sí, vuelvo a humedecer, las enjuago bien y humedezco todas mis toallitas y otra vez voy a limpiar el rostro. Esto es súper fácil, miren que llevamos solamente dos pasos y ya la piel se ve distinta, se ve totalmente limpia. Y ya está. Hola, tienda, tienda Birt, ¿cómo estás? Yo tengo el teléfono al revés, por eso no puedo leerlas completamente, pero igual hago mi mayor esfuerzo, así que hola, tiendas Birt, gracias por conectarte. El peeling enzimático es para todo tipo de piel, sí, un rotundo, sí, te va a encantar, es para todo tipo de piel, incluso lo puedes utilizar en pieles de mujeres embarazadas que desean hacerse limpieza y no pueden usar ácidos. El peeling enzimático te viene perfecto porque hablando del estrato córno y es muy gentil con la piel. Ok, sí, Mika, Yurgy, ¿qué tal, cómo estás? Gracias por conectarte. Y bueno, Mika, eso es, el peeling enzimático lo puedes usar en todo tipo de piel, lo puedes usar en tu piel en casa, una vez a la semana, una vez cada 15 días, según tu biotipo, pero el peeling es para limpiar completamente la superficie de la piel, incluyendo los poros. Una vez que terminé, ahora sí me voy a ocupar de devolverle la eudermia a la piel con el tónico de hierbas de la misma línea, que es la línea rosa para pieles sensibles. Tapo ojitos y hago esto. ¿Por qué saco la mano después? Porque ya mi paciente relacionó qué es lo que estoy haciendo, qué es bromisar tónico, entonces, por eso ya lo retiro y ya no tiene ese susto de que a veces los clientes cierran los ojitos rápido o tienen ese miedo que quita totalmente la relajación. Y en este caso, si ustedes se lo van a hacer en casa, pues directamente bromisarlo en el rostro es totalmente relajante, es súper bueno para la piel y se absorbe también muy rápido. En estos momentos precisamente me estoy haciendo una limpieza y sabes que el gel descongestivo es y es genial. Pues sí, te cuento que el gel descongestivo tú lo puedes utilizar después de un día que recibiste mucho sol, si fuiste a la playa, si tienes tal vez uno que otro comedón que está inflamado, es ideal para todo tipo de piel porque actúa como un desinflamante muy bueno. Entonces, para ayudar a la penetración del tónico que acabo de aplicar, me voy a hacer ligeros tecleos en todo el rostro de esta forma. ¿Por qué? ¿Por cuántos minutos se deja el peeling en el rostro? Lo dejas 10 minutitos. Lo dejas 10 minutos, te haces ese pequeño brosage con una toallita de la que te estás limpiando el rostro y luego ya limpias con agua. Luego aplicamos tónico como ahora y hacemos tecleos. Excelente guía, eres la mejor. Gracias Ronald por vernos y por conectarte. Ok, muy bien. Entonces, después de que hacemos los tecleos y se ha logrado absorber la mayor parte del tónico, vamos a aplicar péptidos de colágeno para hidratar la piel. ¿Dónde puedo tomar cursos con ustedes? Te cuento, Erika, que nosotros tenemos cursos mensuales que los dictamos por aquí, por Instagram y también cursos que los dictamos por Zoom, que esos sí son pagados, pero que te ayudan muchísimo a incrementar tu conocimiento para tratar melasmas, despigmentantes. No se pueden perder si ustedes no saben todavía cuáles son los cursos que dictamos en abril. Entren a nuestro perfil y ahí ustedes van a encontrar el calendario con todo, toda la guía, la hora del curso y el tema a tratar. Muchas gracias, André, a ti y Ivonne. Ivonne etiquetó a una chica, a una amiga, qué bueno, sí, etiqueten a todas sus compañeras que deseen aprender a realizarse tratamientos en casa, que deseen tener una piel mucho más bonita, sana e hidratada. Una vez que apliqué peeling, perdón, que apliqué péptidos de colágeno, es este, si quieren tomarle una fotito, son los péptidos de colágeno, a ver, déjenme ver, ahí fue. Péptidos tienen aminoácidos, ayudan a sintetizar el colágeno en la piel. Es bastante bueno, una vez que lo aplico sobre el rostro, voy a utilizar mi rodillo de cuarzo rosa para desestresar la piel, para mejorar la circulación sanguínea y linfática de la zona. Lo que hago es encenderlo, tiene vibración y empiezo a pasarlo por todo el rostro. Con manipulaciones ascendentes, me voy dando masajitos, puedo hacerlo en forma de red, por ejemplo, vamos a ver de este lado para que puedan beneficiarse todas. Lo voy a hacer horizontal primero, toda la piel horizontal para drenar y luego vertical. Todo para también crear un efecto lifting en la piel. Entonces, chicas, esto es súper fácil. Yo me limpio el rostro, me quito todas las células muertas con el peeling enzimático, me aplico un principio activo y empiezo a penetrar con mi barrita vibratoria que tiene un valor de 25 dólares y hay colores hermosos, desde plateado, coral, así que tú solamente tienen que hacer su pedido y les llega a domicilio si están aquí en Ecuador. Yo deseo una limpieza de cutis con hidratación con usted. Ok, hay muchas de las chicas que están conectadas que son excelentes profesionales porque aprenden todos los días con nosotros, así que pueden tomar los datos de la persona que acaba de decir eso y pues ayudarlo. ¿Enseñan la carrera? No, somos una empresa importadora de aparatología y lo que hacemos es complementar conocimientos ya adquiridos en cosmetólogas ya obviamente profesionales, ¿no? Pero la rutina de hoy sí la pueden hacer en casa, sin problema sean o no cosmetólogas. Muchas gracias por siempre aprender, por siempre se aprende contigo, gracias a ti. Gracias a ti, uy, no pensé de ver tu nombre, pero muchas gracias. Este, Mayra, ¿cuándo podemos usar el rodillito? Uy, no sabes. Este rodillito tú lo puedes usar todas las noches. Si no te quieres poner nada, es que me hace daño y yo solo me puedo lavar y tonificar, perfecto, te lavas, te pones tónico y te pasas el rodillito, tu piel mejora un 100%. ¿Envían a todos los países? No, por el momento solamente envíos nacionales, debido a la pandemia no estamos haciendo envíos internacionales. Me encanta cómo explicas, Giovanna, gracias, Yolis, Yolis, que gracias, muchas gracias a ti por conectarte y por siempre querer incrementar tus conocimientos. ¿Cuándo van a vender equipos a Puerto Rico? Wow, sabes que son muchas las personas que nos están escribiendo desde Colombia, Puerto Rico, Perú. Si tú tienes alguien que pueda comprártelo desde acá, sería chévere, pero por ahora no estamos haciendo envíos internacionales. Paulette, ¿cómo estás? Skincare, gracias, he aprendido muchas técnicas, gracias a ti por conectarte y tener ese emprendimiento personal de crecer profesionalmente. Se puede usar el rodillito en pacientes con acné, lo puedes usar porque realmente lo que vas a hacer en esta persona si tuviera acné es drenar la grasa, la inflamación que tiene de manera interna en la piel y luego pues lo puedes hacer después de una limpieza para relajarla, no pasa nada. ¿Lo puedo meter al refri? Este que tiene pila, no, porque esto obviamente se sale y tiene la pilita aquí entonces no lo podrías hacer pero tenemos otros modelos de rodillo como que no tienen pila, que son manuales y estos sí los puedes meter en el refri sin problema el de jade o el de cuarzo rosa. Una vez que terminas de hacer el masajito por unos 5-8 minutos en todo el rostro ya se absorbió la mayoría de producto y lo que puedes hacer para finalizar es aplicar una capita de vitamina K para que así se hidrate de manera más profunda la piel y lo dejas actuando durante unos 10 minutos 10 minutos este gel de vitamina K y luego puedes lavar tu carita con agua porque ya la mayoría se absorbió y luego de 10 minutitos ya retiras todo y listo tienes una piel perfecta tienes que darle ese tiempo porque mira que la piel te aguanta todo nos aguanta la mascarilla nos aguanta el maquillaje que protector solar con químicos todos los días que si me pongo más cremas o sea la piel realmente está en un estado terrible ahora mismo pues que no podemos dejar de usar mascarilla y nada mejor que darle esta sesión esta rutina para que ella pues mejore no nos salgan tantas líneas de expresión y obviamente pues cada vez esté más sana e hidratada lo mejor lo mejor que pueden hacer es una piel hidratada una piel que se mantiene este con agua con aceites con vitaminas que necesita pues es una piel sana una piel hidratada siempre va a ser una piel sana los polipeptidos cuantas veces por semana lo podemos utilizar te lo recomendaría de dos a tres veces por semana todo depende también de como se encuentre tu piel pero no son más que vitaminas hidratantes aminoácidos que te van a ayudar muchísimo a mantener la piel adecuadamente sana sin muerte celular pronta y es un antienvejecimiento muy bueno así que lo puedes usar tres veces por semana en los días que no lo utilizas pues cumples tu rutina normal en la noche que es limpiar tu piel tonificarla y darle un masajito pues relajante y que permita la penetración también de los principios activos que contiene nuestro tónico un abrazo grande a todas gracias por conectarse nos vemos muy pronto si les gustó el video denle me gusta guárdenlo y también escríbanos en los comentarios cuáles otros temas les gustaría tratar para cuidar su piel en casa